Bueno, buenas noches, bienvenidos a Lo del Por Que Quiero. Como siempre, antes de empezar y dejarlos con Diego, tres cosas. La primera, pues invitarlos este jueves, viene aquí a Victoria Regia a Lo del Por Que Quiero, Gillesa Ruiz, ella es antropóloga física, terapista física y maestra de yoga restaurativo, y se llama la columna vertebral, el meandro de la vida humana. Eso es lo que tenemos entonces el día jueves en Lo del Por Que Quiero. También recordarles que Lo del Por Que Quiero viene el aporte voluntario, pasan dos tarros, uno ya tiene muy poquitas calcomanías porque estamos esperando la producción, y el otro, el más grande obviamente, es el del aporte voluntario con el que viene Lo del Por Que Quiero. Y lo último sería, pues, qué pena la mala atención, pero el bar está cerrado, yo ahí atiendo a las medias, voy a estar ahí detrás de la barra si alguien quiere algo, ahí lo atiendo y pilas con pagar la cuenta al final. Y bueno, sin más entonces, Diego Aristizábal, que es columnista y director, muy director de la fiesta del libro y la cultura, con los libros humanos. Muchas gracias, un aplauso para vos. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias Andrew por la invitación. Qué bacano poder estar esta noche hablando de libros, y el título es, pues, en realidad un pretexto, pues, para hablar de eso, de libros. Creo que ahora que justamente, pues, como asumí este cargo de la fiesta del libro y la cultura, pues, la pregunta que le hacían siempre los medios de comunicación, es como que cómo lo asume, cómo se siente ante este compromiso, y es pues como muy feliz, muy feliz porque finalmente lo que hace uno en la fiesta del libro es, es trabajar con unos seres maravillosos que para mí justamente son eso, pues, los libros no son pedazos de papel, no son objetos que estén ahí, sino que tienen como un alma muy especial. Entonces, hoy quiero darles acá, pues, simplemente pues como una experiencia de lectura, creo yo, porque finalmente creo que mi vida no ha estado siempre trazada por los libros, o sea, nunca, no soy, pues, como un Cortázar que a los diez años ya leía en tres idiomas, había escrito un montón de cosas, era un apasionado, pues, como por los libros, no, o sea, yo creo que yo fui como un rebelde justamente de los libros, o sea, no tenía, pues, como ese acercamiento tan directo como mucha gente ha estado marcada por ella, pero en algún momento de mi vida, sí, no hubo un accidente, ni una luz ni nada, pero los libros siempre se van a hacer importantes en mi vida. Entonces, cuando llegaron, pues, como los libros justamente en un momento del colegio, en esos grupos ya cerrados, pues, como que el libro se volvió un objeto maravilloso, un ser maravilloso. Y cuando eso empezó a pasar, entonces, yo empecé a plantear una reflexión que justamente ahora he estado haciendo, y es que cuando uno finalmente llega, cuando los libros llegan a tu vida, es como que ellos te seleccionaran finalmente, ¿cierto? Siempre he trazado como una línea entre los que leen y los que no leen, y digo que la gente que no lee no es que sea mejor ni peor, los que leen sean mejores y peores, sino que cuando uno termina siendo, pues, como atrapado por estos seres, de alguna manera la vida no vuelve a ser igual. ¿Y en qué medida? Es como cosas muy sutiles, cosas como muy elementales, porque todo se vuelve como mucho más interesante, empiezan a ver las cosas como distintas. Y digamos que una de esas lecturas que a mí me desveló, o que me empezó pues como a plantear la vida distinta, fue Tom Sawyer. Tom Sawyer fue un libro maravilloso para mí, porque de alguna manera pues me identificaba mucho con esa dinámica que yo vivía en el campo, mis padres, mis abuelos eran campesinos y yo pasaba mucho tiempo pues como en Granada, Antioquia, en las mangas, y entonces Tom Sawyer se volvió pues como un elemento de referencia muy interesante en la vida mía. También tenía pues un amigo así como Joaquín Clorefield y justamente cuando íbamos por los ríos y hacíamos guerra de boñiga, mezclar como esas experiencias justamente con lo que había leído en ese libro fabuloso de Mark Twain, mi vida empezó como a tener un sentido distinto, un sentido como de aventura. Y desde ese momento digo que no he parado de leer, o sea, como que la vida empezó a tener un sentido diferente y ahí es como esa línea que yo trazaba ahora y que mencionaba, de cuando uno empieza a acercarse ya como a los libros y empieza como a tener ese acompañamiento de los libros y empiezan a buscar sus propios libros, la vida empieza como a tener un sentido distinto. Y ahí yo quiero pues también como plantear una primera pregunta y es que, y por eso agradezco mucho este espacio, porque creo que en nuestra ciudad o en nuestro país normalmente nosotros pocas veces hablamos de libros, o sea, nosotros lo reunimos con los amigos y siempre hay un montón de temas, pero casi nunca un saludo es por ejemplo, oíste, ¿qué te estás leyendo? O sea, no es muy común, obviamente algunos lo harán, ¿cierto? Pero yo sí creo que el libro tiene que o debería ser un poco más protagonista, ¿cierto? Porque no es lo mismo soñar por ejemplo con Las Mil y Una Noche que con Pepe Fortuna o yo no sé, o con alguna serie pues distinta, una telenovela distinta, creo que cuando uno empieza a tener como esa relación con la gente y empieza a compartir qué estás leyendo, de alguna manera entonces como que las conexiones también o negricas son distintas. Y por eso yo extraño mucho a veces los espacios cuando uno está incluso con gente que está rodeada o trabaja en el mundo editorial y demás y en las reuniones pocas veces se habla de libros, es como si el libro fuera un ser como solamente para unos momentos e incluso para muchas intimidades, ¿cierto? O sea, y por eso es como el tema o el título que de alguna manera con Daniela pues decidimos, como que el libro hace parte de la vida cotidiana y como hace parte de la vida cotidiana pues hay que integrarlo a la vida cotidiana, uno se encuentra con los amigos y no es como que entonces uno diga, o viste, ¿qué te estás leyendo? Y voy a decir, ¿este man qué? O sea, ¿este man qué está tratando de presumir o que quiere como plantear? No, simplemente hace parte del diálogo natural de un ser humano, ¿cierto? O sea, como estuve en un restaurante comiendo tal cosa, ve, y a propósito me estoy leyendo tal cosa y contar y empezar como a provocar esa, 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 yo creo que que el libro termina siendo como una persuasión y una provocación. Entonces cuando uno, por ejemplo, entra en ese diálogo y comenta lo que está leyendo, creo que a través pues como de ese lo que te ha atrapado, que quieres que los demás también lo conozcan porque la historia es maravillosa, termina uno generando inconscientemente círculos muy interesantes y soy enfático en algo, no para que ese círculo sea mucho más intelectual o más presumido o más, más de un nivel intelectual mucho más alto, no, simplemente para que la vida sea como mucho más rica, mucho más tranquila, mucho más, con muchos más pretextos para estar acá. Yo al libro le doy un significado muy importante porque yo hasta el momento por ejemplo no he necesitado como de psicólogo, ni psiquiatra, ni nada, y he tenido momentos muy difíciles, de hecho por ejemplo cuando el papá murió de un infarto culminante cuando tenía 20 años, yo me acuerdo que yo estaba leyendo a Kipling en ese momento y yo a Kipling lo dejé de leer por un tiempo, pero hubo otra serie de autores maravillosos que me dieron como la mano en ese instante y yo lo estaba buscando en los libros nada extraño pues como de ayúdenme por favor a soplar este dolor, sino como que simplemente eran como manos que iban apareciendo ahí, que estaban ahí tranquilas, como que a veces acariciéndote la espalda, a veces diciéndote una frase interesante, a veces hundiéndote mucho más y que te doliera esa situación o simplemente estaban a veces ayudándote a que uno leía y pasaba las páginas de un libro cualquiera y llegaba uno con 20 páginas, una cantidad suficiente de páginas y uno decía ¿qué estoy leyendo? y no tenía ni idea de qué estaba leyendo, pero durante esa media hora o esa hora que estaba ahí reposando justamente pues como en esa conexión tan bonita que Fray Luis de León decía, ese diálogo con los muertos, yo sentía que en ese silencio que yo creaba a través del libro, encontraba cosas muy interesantes, como sentirme tranquilo por ejemplo, o encontrar formas distintas también como de seguir adelante, entonces el libro yo me he visto desde esa manera, como un aliado simplemente, no como un objeto de superación personal buscando unas respuestas para seguir viviendo, sino como simplemente buscando una razón para seguir viviendo. Los libros pues ustedes que están acá y que se han acercado también a los libros, saben que categóricamente desde la posición de la escuela, desde el colegio o desde esta gente que siempre busca como soluciones a la vida, los libros no siempre ofrecen eso, ¿cierto? Los libros simplemente lo que generan es un estado para uno estar ahí, para uno estar ahí. Y yo sí creo que uno en la medida que está como con esa conexión aprecia muchas cosas de la vida normal. Yo no creo que el libro, por ejemplo, te haga más retraído, al contrario, me parece que un libro, cuando uno está pues como en esa dinámica de entrega hacia el libro, te hace sentir un amor infinito hacia el mundo también, hacia la gente que te rodea, porque el libro lo que está haciendo es dándote un montón de personajes que están ahí en las obras y te están mostrando también diferentes maneras de ser del otro. Por eso es que el libro, hay muchos estudios psicológicos que hablan del libro como una forma de entender al otro, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, se acerca a crimen y castigo y mira toda esta situación, uno entiende también como la humanidad. Y cuando uno también está entregado pues como a los libros, hay un proceso también muy interesante que está ligado directamente a eso, que es como al proceso de la escritura. Yo quería también, y hablo de esta escritura también porque me acuerdo mucho de un autor que mencionaba que cuando, por ejemplo, su mamá estaba muriendo, el único que estaba pensando este personaje era en cómo iba a contar esto, ¿cierto? Entonces, como los libros de alguna manera también te lleven al proceso de escritura y la escritura también termina siendo una forma distinta a veces de ver las cosas. ¿Por qué? No sé, yo no sé si a ustedes les pasa que cuando uno escribe tan bien, a veces el dolor disminuye, ¿no? Es como ese proceso pues interno que está ahí como que carcomiéndote cuando se pone sobre el papel, es como entregarlo, como dejarlo ahí en el papel. Y hay reflexiones también maravillosas frente a eso, frente a ese proceso. Y es como la línea misma de que el libro o la escritura no te hacen ni siquiera más interesante, simplemente te genera un estado, un estado donde uno escribe, por ejemplo, y después de que terminas de escribir te sientes más tranquilo, ¿cierto? Te sientes como que dejaste eso ahí. Yo viví durante siete años en Bogotá y daba un taller en una librería que era sobre las memorias, las autobiografías, las correspondencias y cómo este tipo de literatura de alguna manera a veces también te ayudaba en el proceso de escritura. En esta librería la gente que asistía no era gente, y en el taller advertíamos que no era un taller para escritores, para gente que quisiera pues como ser escritor profesional, sino que simplemente era un taller para alguien que quisiera contar su historia, o la historia de su familia, o la historia de alguien. Y a mí me impresionaba la cantidad de mujeres, sobre todo, que iban al taller. Como en general los talleres siempre eran como de ocho mujeres y un hombre, o a veces solamente mujeres. Y eso me generó mucha inquietud, pues porque es como a veces el hombre, y por eso como que me llena de orgullo, como que esa sensibilidad, no me da pena escribir diarios, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque creo que las mujeres en ese caso, pues y lo hablo desde esta experiencia, en este taller que di por cuatro años, siempre están como más dispuestas a, primero a descubrirse, segundo a querer contar también la vida de los demás, de los demás, de los demás, en su círculo inmediato, en su círculo. La historia de su familia, dejar un legado para sus hijos, la historia de los familiares, de los parientes de donde venían para que sus hijos justamente conozcan su historia de esta madre cuando ella no esté. La historia de amor de una mujer pues que se ha separado o se ha casado por tercera vez en algún momento pues y quería contar la historia de sus matrimonios. Y ese proceso de escritura en este taller hacía como que las cosas de alguna manera en ese instante que lo convocábamos los lunes, porque los lunes me parece que tienen como una magia especial. Nadie le gusta hacer nada los lunes, entonces lo hacíamos los lunes a las seis de la tarde. En ese entorno se generaban como un montón de lecturas fascinantes y éramos muy críticos, pero muy respetuosos de esos procesos de escritura, ¿cierto? Y esto nos llevaba también pues como a algo fundamental y era que simplemente el ser humano hablara en esos espacios. Ahí me identifico mucho y le repetía mucho a ellos en este taller la dinámica por ejemplo que un autor que me gusta mucho que se llama Bertrand Russell planteaba mucho de sus escritos. Bertrand Russell era un matemático que se ganó el premio Nobel de Literatura y creo que los elementos primordiales de él eran el tema de la claridad. O sea, él hablaba incluso de algo que a mí me sorprendió mucho y era que mucha gente a veces tratando de ocultar sus emociones o tratando incluso pues como de ocultar a veces su ignorancia también se burlaba mucho como de la academia, hablaba de enturbiar las aguas claras. ¿Y enturbiar las aguas claras por qué? Pues porque finalmente en el tema de los sentimientos, en el tema pues como de las emociones, en el tema del mundo intelectual, a veces es más fuerte o es más importante o es más interesante aquel por ejemplo que es confuso cuando habla o cuando escribe, ¿cierto? Entonces él se burlaba mucho como de esos pseudo intelectuales que lo único que hacían era enturbiar las aguas claras para aquel otro que se acercaba a eso que era que podía ser diáfano no lo entendiera de inmediato o no lo entendiera. ¿Y esto qué genera? Yo creo que nos pasa muchas veces a nosotros también que le creemos mucho, comemos mucho cuento de aquel que se comporta como con una postura, no sé, demasiado rimbombante y pensamos que ese es un ser más interesante porque yo mortal no entiendo lo que dice, entonces se supone que si yo no entiendo lo que dice es porque yo soy un bruto, ¿cierto? O sea, y me da pena incluso preguntar o me da pena incluso desmontar su teoría o preguntarle algo, que con seguridad si preguntamos algo frente a eso, lo que haríamos sería confundir al otro porque no sabría cómo va a responder eso. Y esto lo estoy trazando con la escritura también justamente por algo y es que hay un libro que se llama Impostores intelectuales, que fue un grupo de profesores que empezaron a hacer un análisis de los ensayos académicos, por ejemplo, y de cómo ellos escribían algo y cómo a veces la academia, por ejemplo, francesa, publicaba ciertos textos por la complejidad. Entonces lo que hicieron estos personajes, Socas uno de ellos, era escribir ensayos confusos y los mandaban a esas universidades y recibían respuestas composas de estas universidades diciendo su ensayo es algo maravilloso, usted está diciendo cosas demasiado importantes para la academia y luego ellos decían lo que hemos dicho ha sido una sarta de bobadas, de cosas enredadas que son justamente lo que les gusta a ustedes escuchar, ¿cierto? Entonces era burlarse y eso también hace parte pues también como de los procesos de escritura, del burlarse de vos mismo y de la lectura también, ¿cierto? En la medida como que llegas a estos libros conoces tantas personalidades que burlarse es demasiado fácil y como ven estos entornos que tenemos pues y que a veces resultan ser pocos y que estamos hablando también justamente de libros, yo traía pues como algunos libros y quería leer como algunos fragmentos de cosas que ahí me parecían interesantes y quería justamente leer la introducción de un libro pues como la presentación que hace Bertrand Rusen, esta persona que le estoy mencionando, de la autobiografía que es un libro muy bonito que se reeditó hace poco porque él habla ahí justamente pues como de él como ser humano y como académico y como lector, como escritor, quiere desde luego pues como plantearme estas memorias, entonces quiero que mezclemos esta charla, también leyendo como algunos fragmentos de cosas que quiero compartir. Les tomé las fotografías a este, entonces bueno va a ser el prólogo entonces de Autografía de Bertrand Rusen. Él empieza el prólogo diciendo ¿Por qué he vivido? Tres pasiones simples pero abrumaduramente intensas han gobernado mi vida. El ansia de amor, la búsqueda del conocimiento y una insoportable vida por el sufrimiento de la humanidad. Estas tres pasiones como grandes vendavales me han llevado de acá para allá con una ruta cambiante sobre un profundo océano de angustia hasta el borde mismo de la desesperación. He buscado el amor, primero, porque conduce al éxtasis, un éxtasis tan grande que a menudo hubiera sacrificado el resto de mi existencia por unas horas de este gozo. Lo he buscado, en segundo lugar, porque alivia la soledad. Esa terrible soledad en que una conciencia trémula se asoma al borde del mundo para botear el río e insondable abismo sin vida. Lo he buscado, finalmente, porque en la unión del amor he visto, en una miniatura mística, la visión anticipada del cielo que han imaginado santos y poetas. Esto era lo que buscaba y, aunque pudiera parecer demasiado bueno para esta vida humana, esto es lo que al fin he hallado. Con igual pasión, he buscado el conocimiento. He deseado entender el corazón de los hombres. He deseado saber por qué brillan las estrellas y he tratado de aprender el poder pitagónico en virtud del cual el número domina el flujo. Algo de esto he logrado, aunque no mucho. El amor y el conocimiento, en la medida en que ambos eran posibles, me transportaban hacia el cielo. Pero siempre la piedad me hacía volver a la tierra. Resuena en mi corazón el eco de gritos de dolor. Niños hambrientos, víctimas torturadas por opresores, ancianos desvelados, desvalidos, carga odiosa para sus hijos, y todo un mundo de soledad, pobreza y dolor convierten en una burla lo que debería ser la existencia humana. Deseo ardientemente aliviar el mal, pero no puedo. Y yo también sufro. Esta ha sido mi vida, la he hallado digna de vivirse, y con gusto volvería a vivirla si se me ofreciese la oportunidad. Y ahí empiezan estas memorias de Bertrand Russell, que se la recomiendo, como un libro que logra ese contraste entre la humanidad, el hombre enamorado, y también a la vez como ese buscador científico que era Bertrand Russell. Y quiero volver un poco también como al principio, para que leamos un fragmento de un libro justamente, de esos libros humanos, que tiene una historia muy interesante. Y es también como les hablaba al principio de Tom Sawyer, de este personaje, o de este libro que para mí fue como una apertura hacia la aventura. Y como ese libro de alguna manera entonces empezaba como a llevarme a otros libros, y me llevó pues como a un montón de cosas, porque yo creo que el tema del libro, o el tema pues como del amor por la lectura, es un tema de, que creo que se puede comparar perfectamente como al tema del amor. ¿Cierto? Creo que hay gente que desafortunadamente en la vida no encuentra el amor, y hay gente que desafortunadamente en la vida no encuentra esa pasión, o ese deseo, o esa magia por los libros, ¿cierto? Y hay gente que vive así, y está bien, ¿cierto? Pero pues el tema, yo les escribí en una columna hace poco, que el tema de cuando uno empieza como a encontrar en el libro algo más, es como esa magia de dar un beso, ¿no? Como el placer que se siente de dar un beso, y las ganas de querer dar más besos, ¿no? Y uno quiere, lo único que quiere en la vida es, es besar, es besar, entonces es leer. Y hubo un cuento que a mí me llevó como a ese deseo de estar besándolos permanentemente, y es un libro que yo no tengo en original, yo creo que mi biblioteca es una biblioteca interesante, la he construido poco a poco, muy en la búsqueda de cosas, de paciencia, de itagas de los anteriores de riesgo, ¿cierto? Y es un libro que a mí me presentó una biblioteca pública, una biblioteca donde yo solía ir a prestar libros cuando no tenía plata, y encontraba cosas maravillosas, y ese libro se llama Cuentos Judíos, de un autor que se llama Isaac Bachevi Singer, y ese libro cuando yo lo vi, era un libro, además es una edición bellísima de Anaya, que tiene unos dibujos muy bonitos, yo lo vi, yo lo presté, lo llevé a mi casa, y me lo leí, y lo volví a mirar, y yo ese libro lo quería tener para mí, y entonces empecé a buscarlo por todos lados, y no lo encontré, o sea, no lo encontré, en esa biblioteca había un club de cine, o una cosa, pues presentaban películas los viernes, yo me había hecho muy amigo del bibliotecario, yo tenía todo planeado para robarme ese libro, y yo dije, yo me tengo que robar ese libro porque no lo encuentro, o sea, no es como que no, no es que fuera un ladrón de inmediato, sino como que hay libros que uno quiere tener, como que, como que lo he buscado por todos lados, o sea, no, es imposible, no está ahí, y entonces como que yo digo, este libro tiene que ser mío, yo sentía como que nadie más va a valorar ese libro que yo, entonces, me acuerdo que todo estaba planeado para ese viernes, la película empezó, era oscuro, todo estaba oscuro, pues como el bibliotecario que pone la película, era amigo mío, pues no sospechaba de mí, para nada, es cierto, yo había puesto el libro cerca, como vamos que acá había naqueles de libro, y yo me sentaba acá, entonces yo le había puesto el libro aquí, pues para que yo coger y guardarlo, todo estaba planeado, cogí el libro cuando empezó la película, lo guardé en la maleta, o sea, vi la película, y me acuerdo que película era de lo asustado que estaba, o sea, de lo asustado que estaba, porque pues estaba en la emoción de tener el libro ya, obviamente, para mí, pero como el, la, 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 no, pero ese libro tan bonito, otros también deberían leerlo, o mirarlo, no sé, o yo robarme un libro de biblioteca pública, porque, alguien por ahí decía que uno, cuando una librería, uno sí, uno compra un libro y se roba otro, yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, pues porque igual no entienden la dinámica del mercado del libro, ¿cierto? y entonces robarse un libro es, es descuadrar a un librero, eso es caro, o sea, eso cuesta mucho, un librero construye su capital, de a menuda, ¿cierto? de a peso, y entonces robarse un libro de una biblioteca pública era como el juepucha, no, es, eso es pecado capital, entonces me acuerdo que cuando había pasado ya como una hora y media de la película, pues ya calculaba yo que si iba a salir a acabar, devolví el libro, lo volví a poner ahí, nadie se dio cuenta, pues nunca le dije a nadie, al libro, ni a mi amigo le dije nada, pero lo que sí hice fue sacarle fotocopia al libro, lo empasté pues como, para tenerlo como un libro, y lo sigo buscando pues desesperadamente, y porque este libro me gustó mucho, porque primero, todos los cuentos son maravillosos, o sea, hay uno, él crea, Isaac Bachelis crea unos cuentos, crea una aldea que se llama la aldea Shell, y es la aldea de los tontos, yo alguna vez también escribí una columna sobre eso, porque cuando volvía sobre este libro y veía el país, veía el congreso, veía pues como a los políticos nuestros, sentía que los tontos de la aldea Shell eran muy parecidos a los políticos nuestros, entonces pues hice una parodia, pero tal vez el relato más bonito de este libro, es uno que se llama Neftali el narrador y su caballo Sus, ¿por qué me gustó? voy a leerles un fragmento, porque la idea es como que oír las palabras, y creo que ahorita ustedes hagan cuenta y les termino de contar pues como la historia, esta es una parte del relato, los pongo en contexto, era en un pueblo donde finalmente todos los niños terminaban heredando el trabajo de sus padres, que era cargar cosas con caballos de un lado a otro, ¿cierto? y todos tenían más bien calculado como el mismo destino, pero llegó Neftali, conozco a alguien y pasó pues como este, quería ser vendedor de libros y llevar un morral lleno de cuentos, su madre le decía que hay de bueno en ser vendedor de libros, de cargar el morral día a día, tras día, se te van a colmar la espalda y se te hincharán las piernas de tanto andar, Neftali sabía que su madre tenía razón y pensó mucho en lo que haría al hacerse mayor, de improviso se le ocurrió un plan que le pareció tan sencillo como inteligente, conseguiría un caballo y un coche y en vez de llevar los libros a la espalda, los llevaría en el coche, su padre Selic dijo, un vendedor de libros no gana suficiente para mantenerse a sí mismo, a su familia y además a su caballo, será suficiente para mí, una vez, cuando Red Sebulun, el librero, fue al pueblo, Neftali tuvo una conversación con él, le preguntó de dónde conseguía los libros, de cuentos y quién los escribía, el librero le contó que había un impresor en Luglin que editaba libros y que en Varsovia y Wilna había escritores que los escribían, Red Sebulun dijo que podría vender muchos maleros de cuentos pero que ya no tenía fuerzas para ir a pie por todos los pueblos y aldeas y que hacerlo así no le proporcionaba suficientes beneficios, Red Sebulun dijo, es posible que llegue a un pueblo donde solo haya dos o tres niños que quieran leer cuentos, no me es rentable andar hasta allí por los pocos bloches que pueda ganar, ni me compensa mantener un caballo o alquilar un coche. ¿Qué hacen a estos niños sin libros de cuentos? preguntó Neftali y Red Sebulun replicó, tienen que apañarse, los cuentos no son como el pan, se puede vivir sin ellos. Yo no podría vivir sin ellos, dijo Neftali. Durante esta conversación Neftali preguntó también de dónde sacaban los escritores todas sus historias y Red Sebulun dijo, ante todo, en el mundo ocurren muchas cosas extraordinarias, no pasa un día sin que suceda algo insólito, además, hay escritores que inventan esas historias, las inventan, preguntó Neftali asombrado, si es así, son unos mentirosos. No son mentirosos, replicó Red Sebulun, la mente humana no puede inventar nada en realidad, a veces leo un cuento que me parece absolutamente increíble, pero llegó a un lugar y oigo que esas cosas ocurrieron efectivamente. La mente es creación de Dios y los pensamientos y las fantasías humanas también son obra de Dios. Si algo no sucede hoy, fácilmente puede suceder mañana. Si no en un país, entonces en otro. Existen mundos infinitos y lo que no pasa en la Tierra puede pasar en otro mundo. Todo el que tenga ojos para ver y oídos para escuchar, absorbe suficientes historias para el resto de su vida y para contar a sus hijos y a sus nietos. Esto fue lo que el viejo Red Sebulun dijo y Neftali escuchó sus palabras con la boca abierta. Finalmente, Neftali dijo, cuando crezca, viajaré por todas las ciudades, pueblos y aldeas y venderé libros de cuentos en todas partes, tanto si me resulta rentable como si no. Neftali también había decidido algo más, hacerse escritor de cuentos. Sabía muy bien que para ello había que estudiar y con todo su corazón se dispuso a aprender. También comenzó a escuchar más atentamente lo que la gente decía, los cuentos que contaba y su forma de relatarlos. Cada persona tenía ya, fuera un hombre o mujer, su propia manera de expresarse. Red Sebulun le dijo a Neftali, cuando pasa un día, ¿qué queda de él? Nada más que una historia. Si no se cuentan, si no se contaran cuentos ni se escribieran libros, los hombres vivirían como los animales, al día. Hoy vivimos, pero mañana, hoy será historia. Todo el mundo, toda la vida humana, no es más que una larga historia. El libro, pues el cuento sigue, la historia ya justamente de Neftali, y de cómo él entonces, sin importarle lo que su padre le dijera, y tomando pues obviamente el legado de este viejo libro que trasecaba al mundo, llevando historias, que me parece a mí un oficio maravilloso, pues va con su caballo, y el desenlace, pues ya ustedes lo van a buscar también, pues si les interesa. Y aquí voy también, pues como con esto de hacer como del libro un objeto pues como maravilloso. En esta búsqueda también, pues que les estaba mencionando ahorita de libros que uno quiere robarse, o de libros que uno desea intensamente en la vida, el mundo creo que de los libros es algo sorprendente, y yo he vivido como la magia de los libros también, porque cuando uno empieza como a desear en esta dinámica que hemos venido, que he tratado pues como de compartirles hoy, de cuando uno logra entonces finalmente como conectarse con los libros, y quiere que en su vida solamente pues, o los libros no solamente, sino que los libros sean protagonistas, pasan cosas tan sorprendentes como la que me pasó a mí alguna vez con un autor que yo busqué durante muchísimo tiempo, se llamaba Edmund Wilson. Edmund Wilson es uno de los críticos literarios tal vez más, como más duros, pero a la vez como más humanos y literagóricos en la forma de escribir su recena, ¿cierto? era muy amigo de Nabucod y era tajante con él, o sea, le digo pues su novela es mala pero seguimos siendo amigos, ¿cierto? es como esos críticos interesantes y sinceros a la vez. Yo había buscado Edmund Wilson por muchas partes, pero nunca había podido encontrar ningún hijo de él porque Edmund Wilson fue muy importante sobre todo en la época del 50 y el 60, pero acá no se conseguía nada, no se conseguía nada de Edmund Wilson. Cuando uno pues está metido como en este cuento, uno creo que lo primero que hace cada que llega a un lugar es como ir a las librerías, yo me acuerdo que cuando estaba casado iba, fui una vez a Buenos Aires y mi mujer obviamente quería salir a recorrer Buenos Aires y yo no salí de Corrientes, o sea, Corrientes es una calle llena de librerías en Buenos Aires que está abierta hasta la una de la mañana incluso un domingo, entonces era como una locura, obviamente pues yo pasé mucho tiempo entonces yo no conocí a los niños, yo conocí las librerías de Corrientes porque no salía de ahí, entonces en Bogotá también cuando llegué allá o pues estando viviendo allá iba mucho a las librerías de libros leídos o de libros viejos porque creo que ahí uno encuentra cosas muy raras, siempre buscando como cosas que tengo en la mente pero siempre los libros como que ando de otras cosas maravillosas, ¿cierto? no siempre, como que los libros te dosifican lo que quieren para vos y entonces yo buscaba mucho a este autor siempre buscaba por la W que encontraba de él y nada, nunca encontré, siempre como que W, nada, W, nada, W, nada, ¿cierto? o sea, el ejercicio era como sencillo pero siempre sabía como que iba a ser sin ningún fruto y era un sábado que estaba caminando por la séptima y me metí por por un callejoncito que nunca me había metido y ahora por ahí las cinco más o menos y había una librería una librería ahí de no como con los libros tan provocativos pero pues siempre como llamativo por el hecho de tener libros y cosas que tú no has visto y entonces entré y empecé a mirar y empecé a mirar y llego a la W y encuentro un libro de Edmund Wilson azul que se llamaba Literatura y Sociedad y lo cojo yo o sea yo creo que cuando uno quiere un libro y cuando uno ve un libro y encuentra un libro o sea es sentir el amor es sentir es sentir uno pues puchas es encontré mi pareja ¿no? o sea es es ganas de abrazarlo sencillamente y lo encuentro yo y yo muy feliz voy y pregunto ¿cuánto vale? es lo que valga le pregunto al libro y me dice no vale 20 mil pesos y nada no vale nada me meto a la mano en el bolsillo y como es que no tengo billetera y yo puta no sabe ¿qué hago? era sábado en Bogotá ya lo van a cerrar era esperar hasta el lunes y uno sabe la realidad es de viejo lo que puede pasar ese libro lo encontré yo pero si lo dejo ahí el lunes con seguridad ya estará dentro debajo de mil libros y desaparecerá y entonces yo no le dije nada simplemente como que me fui para atrás no tuve la intención de robármelo ni nada simplemente lo abrí empecé a leerlo y como es que dentro del libro hay un billete de 20 mil pesos un billete de 20 mil pesos o sea tengo lo que o sea no me lo estoy inventando el libro el libro me habló o sea es así de sencillo o sea el libro es un mal es como el libro simplemente sabe como en qué momento te busca te encuentra y quieres que te lo lleves o sea entonces es como finalmente yo le contaba también a Dani una vez que creo que hay una una hipótesis desde que uno empieza a leer cuando uno empieza a leer en serio es decir cuando uno empieza a leer a Tom Sawyer y desde lo que llevo ahora uno se está leyendo simplemente el mismo hay un libro en la vida de uno entonces si yo fuera como editor haría un proyecto con la gente de cuáles son esos libros que de alguna manera han trazado tu vida ¿cierto? que han formado en la vida porque un libro siempre como que te va llevando a otro y a otro y a otro en este momento yo por ejemplo me estoy leyendo el tío tungsteno de Oliver Sack y ese libro de alguna manera me ha llevado como a otras cosas y termina siendo como una continuidad así el otro libro sea de política pero siempre hay como unos vasos comunicantes muy extraños luego pasa pues como con este y lo que les menciono entonces esa forma pues como tan tan mágica de que uno empiece a descubrir las cosas te dicen te dicen como que el libro no es un objeto cualquiera el libro hace parte de la cotidianidad y cuando simplemente vos decidís como integrar ese ser a la vida pues como que pasa lo que pasa ¿cierto? incluso llega uno también como a puntos de y la misma literatura nos ha demostrado cosas como a veces personajes de los libros se vuelven personajes tan reales como como cualquier ser humano ¿no? o sea el Quijote por ejemplo creo que es uno de los ejemplos no vaya a redundancia o sea puede que mucha gente sepa quién es el Quijote pero no sabe quién lo escribió el mismo Balzac uno sabe por ejemplo quién es Ana Karenina ¿cierto? puede que algunos no sepan quién es Dostoyevsky el mismo Balzac en el lecho de muertos o sea Balzac es escritor del siglo XIX francés que logró escribir como toda la el proyecto de él era muy sencillo y era escribir la gran comedia humana es como caracterizada toda la sociedad en una obra o sea es un proyecto ambicioso y es un proyecto que él lo construyó pensando en en el reino animal entonces como cada animal tenía un parecido con alguien de la sociedad y pues acaba perfectamente en donde lo hemos visto también ¿cierto? pero lo curioso de eso es que Balzac en el lecho de muerte cuando estaba pues ya agonizando y todos los médicos lo veían él lo único que quería lo único que decía o a quien llamaba era a uno de los médicos de sus obras para que lo rescatara para que lo salvara es decir como finalmente la literatura también la construyes tú dentro de tu vida y Balzac que obviamente era un monstruo escribiendo pues porque tenía que pagar todas sus deudas y demás pues para él los personajes hacían parte de su cotidianidad convivían con él ¿no? entonces la literatura y obviamente pues como estos estos personajes nos dan también pistas sobre eso ahora hay un libro que que a mí me me marcó también mucho y es Las Mil Una Noche ¿no? porque de alguna manera todo esto que estoy diciendo está ligado con un elemento fundamental y es que todo ser humano lo único que quiere en la vida es que le cuenten historia ¿cierto? o sea yo por ejemplo parto de que uno no tiene que hacer trabajos de promoción de lectura ni con los niños ni con los jóvenes uno tiene que hacer trabajos de promoción de lectura es con los adultos un niño pues naturalmente quiere que le cuenten cosas ¿cierto? o sea quienes tienen hijos sobrinos o van a la fija con amigos y tienen niños pues simplemente prendan una fogata o hagan algo y empiecen a inventarse algo o saquen un libro y van a ver lo que ocurre en ese instante y los jóvenes también tienen como ese interés yo no soy tan tan yo no soy tan no yo no soy yo no creo pues como que los jóvenes no estén leyendo de hecho pues si hago una cuña ahí con la fiesta y demás yo no sé si han escuchado hablar de la parada o de la lectura para mí es un evento que demuestra categóricamente que los jóvenes leen y leen mucho ¿cierto? nosotros tenemos una actividad que se llama libros libres y en esta actividad lo que hacemos es liberar libros o sea hay libros que están bien seleccionados no es basura de las editoriales sino que hay libros chéveres y los jóvenes y esa actividad empieza a las 4 de la tarde y va hasta las 5 de la mañana la entrega de los libros y desde las 3 de la tarde por ejemplo en la última que hicimos que fue hace un par de meses en la Uva de la Imaginación los jóvenes estaban haciendo fila desde las 3 de la tarde para recibir libros para seleccionar libros a mí eso me parece un acto maravilloso y no solamente eran como que iban callados hacia los libros sino que iban charlando en la fila sobre los autores sobre lo que habían leído sobre lo que deseaban encontrar ¿cierto? como eso que les mencionaba ahora de que bueno sería encontrarse tal cosa y la alegría que obviamente muchos de ellos se llevaban cuando encontraban algo o simplemente también un libro que uno desconoce lo ve lo coge y te abre también otro universo porque también eso justamente es lo que los libros hacen y entonces retomo lo que les decía ahora de este deseo que tenemos el ser humano de las historias porque las mil y una noche a mi también me marcó muchísimo como un libro referente para muchas cosas mi formación es en periodismo y creo que es una historia que perfectamente como que todos los periodistas deberían leer porque quienes recuerdan las mil y una noche las mil y una noche empiezan o se generan por una traición eran estos dos reyes bueno había un rey que estaba en su palacio iba a visitar a su hermano y y entonces va se le olvida algo se devuelve y se da cuenta de que su mujer le es infiel entonces lo que hace es pues asesinar a todo el mundo y se va demasiado triste para donde su hermano y entonces pues cuando va donde su hermano pues el hermano lo ve cabizbajo lo ve aburrido le pregunta que es lo que le pasa dice que no que no le puede contar todavía él lo invita a que vayan de casa él no quiere ir pues porque está deprimido el hermano le dice bueno quédate en el palacio sencillamente pues y descansa y luego hablamos se queda y se da cuenta de que cuando aparentemente todos se van de casa y el palacio queda queda desocupado la esposa de él no lo traiciona con uno sino que lo traiciona como con 20 negros y demás y entonces dice hoy no puede ser a mi hermano también no pone uno sino con 20 entonces es la misma dinámica de viene el hermano y entonces cuando se encuentra le dice no hermano o sea mi problema no era nada comparado con el tuyo y entonces le cuenta lo que ocurre y entonces ahí empieza obviamente pues este este rey a descabezar a todo el mundo hasta que aparece la gran contadora de historias que salvó a la humanidad pues porque dejaron de gollar mujeres vírgenes en ese momento y es cherezada porque ¿qué hace ella? pues ustedes recuerdan es empezar a contar una historia y dejaron el punto donde el rey que la escucha pues que es este hermano no puede dejar de escuchar y entonces ella le dice si te parece interesante esta historia pues te parece bien pues mañana seguimos hablando y el rey obviamente dice claro no hay ningún problema y se la pasan así por mil y una esa connotación de mil y una o sea podrían ser mil noches pero mil noches le daría como fin como que ya cambio como que mil y una mil dos o sea es infinito y eso obviamente hace que las historias tengan un poder muy fuerte y esos son los libros también ¿cierto? y estas mil y una noche me llevan también como otra historia de esas maravillosas de los libros de las coincidencias de este libro que uno empieza a leer con Tom Sawyer y que te va llevando por un montón de cosas y pasa por las mil y una noche te lleva a algo y era me lleva a mí a un propósito que tuve por ejemplo en una semana santa en una semana santa solía leer libros gordos muy gordos entonces uno de esos propósitos fue leer las mil y una noche entonces son ocho días dividí los dos tomos en ese momento tenían los dos tomos de círculo de lectores que dicen que es la versión erótica o pornográfica de las mil y una noche porque son estas ilustraciones así ardientes de mujeres exuberantes y demás entonces dividí pues como por esos ocho días estos dos tomos y me daban como me tenía que crear como doscientas cuarenta doscientas setenta páginas por día para donar el propósito entonces arranqué día uno bien día dos bien día tres o sea no era que no sino que la literatura no se trata tampoco de devorársela sí es cierto hay que hay que también entrar como en dinámicas de la cotidianidad entonces salían otras cosas y hice otras cosas y obviamente mi propósito empezó como a no a caer en la lectura sino que no cumplía obviamente el compromiso diario cuando terminó la semana santa alcancé a leer la primera vez el primer tomo y de esas cosas que a mí me gusta mucho a veces en mi biblioteca sacar libros pues al azar cierto y saqué un libro y era de Borges y en el libro de Borges él hablaba Borges ha hablado de las mil y una noche pues porque ha sido uno de los libros maravillosos para él por varias razones una porque si ustedes recuerdan cuando él era joven y estaba corriendo por unas escaleras para visitar a alguien se golpeó con una ventana y le dio una infección o sea hay un golpe aparentemente sencillo pues le dio una infección y él estuvo en la clínica por un tiempo largo y él recuerda pues en una de sus entrevistas incluso hay un poema también donde él habla que las mil y una noche eran ese libro que de alguna manera le hicieron volver a vivir cierto que era como el libro que él tenía en medio de sus fiebres y en sus agonías era como el libro las imágenes y los versos de las mil y una noches lo que lo mantenía como vivo como ahí como en ese mundo línico pero con ganas de regresar para seguir leyendo y entonces saco este libro de Borges y veo que él habla de que las mil y una noches daba esta connotación justamente de infinito y que nadie había terminado dentro de esa exageración el libro las mil y una noches porque como era un infinito de alguna manera nadie era capaz de sentarse a leerlo desde el principio hasta el final era un libro que se iba leyendo a lo largo de la vida yo no he terminado de leer las mil y una noches porque Borges me consoló de alguna manera también es como si Borges dice eso pues nada es verdad todos los libros se empiezan y se terminan y eso creo que también es un punto que a mí me ha ayudado a estar conectado con los libros es decir yo los libros a veces hay un libro maravilloso que lo tengo lo compré y simplemente lo abro un instante y leo una página o leo un párrafo y ya es suficiente y eso también es una manera de acercarse al libro y eso es una manera también de quitarle esa categoría de la erudición o de que el libro se termina ¿no? el libro también es un juego también es abrir un párrafo e incluso juntar varios libros que es un juego que les propongo es juntar varios libros y abrir uno y empezar a leer y luego abrir otro y seguir la lectura y luego abrir otro y seguir la lectura de otro párrafo y van a ver cómo se armó una historia muy interesante porque es como la misma dinámica de hay un libro que está ahí también que no tiene que ser de principio a fin simplemente el libro es un pretexto en la vida para llegar a algo el libro yo creo que de alguna manera nunca te puede llevar a ser presuntuoso o sea yo creo que el libro el libro humano pues que es el que me gusta a mí o es el libro cercano a la gente el libro que que está por ahí rondando mirando como en la esquina a ver a quien asalta lo único que tiene que darte es como felicidad y llevarte también como a ese estado de humildad para compartir las historias hay un libro que a mí me gustó mucho encontrármelo que se llama no sé si lo trae acá ah sí se llama El librero asesino de Barcelona este libro es una rareza este libro no se ha reeditado hace mucho tiempo lo escribió Ramón Miguel y Planas y este libro cuenta la historia de un librero que obviamente solamente vivía para los libros era un monje retirado y construyó una gran biblioteca y era un librero asesino y era un libro que obviamente cuando ya te hablan de libros asesinos ya es un personaje maravilloso porque nadie piensa que alguien que lea puede ser malo y al contrario un montón de gente que lee es muy mal o sea es gente perversa gente que no sabe y es lo mismo que hace ni bueno ni malo el libro hay gente de todo pero este personaje tiene tiene como una una que una fijación por los libros y entonces él quiere tenerlos todos quiere tener como todas las rarezas quiere tener todas las ediciones y hay otro librero que es mucho más rico que él entonces cuando va a las subastas este pobre es pobre muy llevado entonces va allá y él lleva pues unas cuantas pesetas y entonces cuando empiezan como a subastar un libro una gramática rarísima y el otro empieza pues como a forcejear ahí y el otro se lo termina llevando este pobre pues termina con una frustración y un día este librero pues que puede comprar todos los libros lo que hace hay un incendio en la librería de este personaje del personaje pues que puede comprar todos los libros y entonces este librero es el monje lo único que piensa es decir pues madre los libros que él tiene o sea que este man se muera lo que pasa no importa pero yo quiero rescatar los libros quiero rescatar esos libros y entonces pues va y se mete allá sin que nadie lo vea y rescata pues como que los libros más valiosos que él había querido comprar y que no había podido comprar y se los lleva para su librería y demás y todo parece que es un accidente pero resulta que este personaje es el que genera este tipo de cosas para poderse apoderar de los libros pero también llegan estudiantes a su librería buscando libros raros y entonces la estrategia que este hombre aplica es que obviamente nunca quiere desprenderse de un libro entonces lo que hace a veces es que de algunos libros que son muy raros pero que debe venderlos para vivir les arranca una página y entonces obviamente los vende se los vende un estudiante entonces el estudiante al rato vuelve dice hey mira yo compré este libro pero este libro le falta una página y entonces este librero lo que hacía es que obviamente ya la vivía sola y demás los metía a un rincón los asesinaba y volvía a su libro o sea podía sobrevivir por la plata que le pagaba pero podía obviamente recuperar su libro ¿cierto? hasta que pues bueno ya no sé qué le pasa porque ustedes volverán sobre este libro porque es una historia pues fabulosa que incluso Flaubert y muchos escritores han tratado también como de adoptar la historia del libro asesino porque los libros pues dan como para muchas cosas ¿cierto? dan para hasta para este tipo de cosas incluso pues yo me preguntaba también en algún momento como si uno sería capaz de asesinar por un libro deseado ¿no? como esos libros que uno a veces va a una biblioteca de alguien y uno lo ve y uno dice ¿hasta dónde llegaría yo por ese libro? ¿cierto? entonces es una pregunta que a veces pues como que me ronda muchísimo también yo creo que pues yo creo que podemos ir que es un espacio también como para charlar o de pronto si hay preguntas y demás para que ya cerremos finalmente pues como este espacio de los libros de los libros humanos no sé si alguien tenga algún comentario si alguien quiera asesinar a alguien por el libro o sea ese tipo de cosas ya lo haya hecho o ya lo haya hecho sí bueno yo no he asesinado todavía me quedo todavía sonando todavía pero me parece genial hoy yo veía que era justamente el cumpleaños de Ray Bradbury que escribió un libro que escribió una sociedad en la que estaba prohibido leer y si uno quiere preservar un libro de un autor se lo quiere aprender de memoria entonces me quería preguntar qué libro si se te vienes si te vienes guardeando y cuál libro o cuento o cuento o cuento entonces te tuvieras que aprender de pronto de memoria para empezar ¿cuál sería el proyecto? mira sabes ahí respondo dos vías una que bueno que recordaste eso de Bradbury porque Ray Bradbury creo que fue un escritor que no tuvo formación o sea fue un escritor empírico y fue un lector empírico de hecho en la librería pues en la librería no en la biblioteca donde él se formó le doy un acuerdo en nombre hace poco hace unos cuantos años pues cuando él vivía estaba en crisis esa biblioteca y él donó mucho dinero para que la biblioteca se salvara justamente por algo fundamental porque esa biblioteca había sido esencial en la formación de él como lector y como escritor y eso me parece un acto pues muy bonito también de salvar estas obras hace poco también por ejemplo la biblioteca pública de Nueva York tuvo una crisis muy fuerte y se unió todo el gremio intelectual de Nueva York a salvar ese espacio porque es que son espacios que no pueden morir o sea cuando una librería o una biblioteca se cierra de alguna manera volver a abrir ese espacio es muy difícil entonces la gente cuando por ejemplo dice a mí me gusta mucho leer y qué bueno leer pues yo no tengo tiempo o yo no y no van que hacer las librerías y luego lamentan pues como el cierre de uno dice bueno o sea pues por qué no fuiste durante mientras estaba abierto ¿cierto? porque es que las librerías el librero no vive del aire ¿cierto? un editor no vive del aire un escritor no vive del aire entonces las bibliotecas pues en este caso lo que mencionas me parece pues como un acto muy interesante de Bradbury pues como ese reconocimiento hacia ese espacio y que pues bueno lo haya dicho y haya hecho algo por eso mire yo no sé si la respuesta que te voy a dar ya la pregunta puntual tuya sea un lugar muy común pero eso tiene mucho que ver también un poco con el libro de cabecera que me preguntaban en estos días y es también el deseo mío de quitarle también como el es decir yo amo los libros pero tampoco tengo ningún fetiche sobre ningún libro en particular exceptuando yo creo que pues este de cuentos judíos pues que no es que hay una historia que yo quiero mucho hay unas historias que valoro mucho pero que no no es que tampoco pues sea mejor dicho el libro que me lleve a la isla ¿no? y entonces hablaba un poco de esos libros de cabecera y esa pregunta que me hacían y yo decía mi libro de cabecera es el que estoy leyendo en el momento ¿cierto? o sea el que estoy leyendo ahora el que estoy leyendo porque esa es la historia que justamente estoy descubriendo yo tengo mala memoria para los libros que leo para los autores y a veces termino como mezclando las cosas entonces eso termina siendo muy complejo para dar respuestas precisas pero para mi mundo termina siendo maravilloso ¿cierto? Ricardo Pigli hablaba de que a veces en el mundo de la interpretación de los libros una mala interpretación puede ser una buena interpretación es como que no hay una interpretación a veces de algo cuando la academia te mete sino que a veces simplemente ese deseo de que un libro te genera como un pensamiento que nada tiene que ver con lo que leíste pero que para vos eso es fundamental no estamos hablando de la academia sino simplemente de la vida cotidiana puede funcionar ¿cierto? y ahí vienen como las lecturas que uno a veces hace de los libros también de las diferentes lecturas que hacemos de los libros ¿no? de cómo de los libros que podemos leer juntos en este instante lo que nos interesa termina siendo completamente diferente y a mí me parece eso maravilloso por eso los ejercicios de clase de los colegios a veces que creo que han mejorado muchísimo de sacar los personajes esenciales o los elementos esenciales de una obra termina siendo catastróficos porque un libro termina también siendo un espacio de imaginación entonces me acuerdo de una anécdota de García Márquez con los hijos cuando una maestra de escuela le preguntó como a los estudiantes como para mañana traigan ¿qué significa el gallo? en el coronógen ¿a quién le escribo? y entonces obviamente pues uno de los hijos de García Márquez le preguntó al papá ¿qué gallo? ¿qué significa? entonces él le dijo ¡nada! pues llega uno con esa respuesta al colegio pero él le dice pues es que me la acaba el autor del libro a veces hay cosas que no significan nada ¿cierto? aparentemente y entonces es cuando uno empieza a mirar como en la academia las sobreinterpretaciones de también es válido ¿no? y el libro lo que tiene que dejar es como ese chance simplemente de imaginación respuesta más larga ¿no? sí lo que le preguntar es bueno hace un poco se va a hablar de la librería científica pero no y uno escucha mucho comentario por ahí de la librería después en decadencia de muchas razones ¿cuál es tu opinión al respecto? pues si sigamos en esa villa pues que se convienta de que las librerías de cierta manera van a ir desapareciendo de lo que va a ver es no librerías sino híbridos y cosas así que incluso ya está pasando y también es una subpregunta que también lo escuché hace poco y es el asunto de la pues la que el profesor de estar acá las ferias que se vuelve ya como que todo un asunto de ferias ¿cierto? en la feria vamos masivamente pero pero no vamos a la librería si no es en la feria ¿sí o qué? ¿cuál es su opinión ahí? mira con respecto a la científica yo en ese momento estaba viendo en Bogotá justamente pues cuando empezó sobre todo el cierre de la científica de Unicentro que fue la última que cerraron ¿cierto? y una lectora de la columna me escribió me escribió muy triste porque para ella ir a la científica era una rutina por lo que yo leo de ella pues es una señora ya jubilada y que cuando tenía que sacar vueltas de banco una de sus dinámicas era ir a la librería científica en Unicentro comprarse un libro y luego se compraba un café y se sentaba a leer entonces desde ese punto ya hay una ruptura muy fuerte dentro de la cotidianidad de la gente en la ciudad ¿cierto? porque a veces las librerías también son rutinas anteriormente las librerías del centro por ejemplo la librería Aguirre la librería continental eran librerías de rutina ¿cierto? eran gente que salía a las 4 de la tarde de trabajar y pasaba por ahí tertuliaba se tomaba un tinto y compraba pues un libro y demás ¿cierto? charlaba esa la anticuaria también o sea todas estas librerías del centro por ejemplo que cuando uno ve como el centro de alguna manera empieza a transformarse después de que había toda una intención y que eso lo estaba para el paliluro el callejón de las palabras ¿cierto? como que trataron de que esa cuadra incluso fuera como una zona cultural fuerte a mí parecía muy bonito pero lastimosamente no digo yo quisiera que en algún momento eso volviera porque el centro tiene una connotación muy interesante pero digamos que la librería no necesariamente tiene que estar en el centro y por eso pues al menos paliluro por ejemplo no cerró sino que se fue para otro espacio y eso está muy bien pero yo sí creo que los ciudadanos o quienes amamos finalmente los libros o sea tenemos que ir a sus espacios para que no nos lamentemos como decía ahora cuando la cierran ¿cierto? yo me acuerdo que cuando cerraron la Continental que era esa librería grande también era un acto muy raro porque eran libros baratos y eso también me lo recordaba esta lectora con la científica porque ella me decía yo llegué allá y me puse muy contenta porque había libros con el 30-40% de descuento esas promociones a mí me dan mucho dolor ¿cierto? o sea cuando una editorial cuando hay ese tipo de eventos en la ciudad no sé o sea no es como para el lector obviamente es la felicidad porque pues puede uno comprar un libro barato y demás pero algo está pasando en eso yo creo que yo tendría que pagar mucho de lo que pudiera o sea como que el valor del libro y pagar más pagar un poco más por sospecha yo no sé por si algo un abono porque lo que pasaba justamente era como que si se estuvieran comiendo los cadáveres ahí a un buen precio pero todo eso iba al matadero ¿cierto? todo eso iba al cierre de ese espacio que ya no lo vamos a volver a tener ni siquiera a libros a 10 mil con el 30, 20, 40% de descuento sino que ya no va a existir nunca más entonces es como la conciencia justamente pues como desde esta dinámica de que el libro hace parte de la vida cotidiana yo sé que es difícil pero uno tiene que sacar un presupuesto de lo que de lo que de lo que gana para libros cuando yo era estudiante y pues yo no era estudiante yo no vengo de una familia adinerada mi familia no me mantenía pues mi dinero era un dinero limitado yo me compraba la tiquetera del metro de 10 y que o sea en ese momento era la tiquetera de 10 y si yo tenía tiquetera del metro o sea yo sabía que sobrevivía la semana es decir no importaba y el resto obviamente iba para el centro ¿para el centro para dónde? pues para la bastilla para la vida de segunda a mirar libros y a no sé a dar lástima a los pobres libreros porque era llegar a ver cosas maravillosas ahí y preguntar los precios que eran baratos y pues sacar la plata que uno tenía estudiante y empezar a sumar y decir no sé te decían eso vale que 20 pesos y uno decir no tengo 4 o sea una vulgaridad o sea como que pero es lo que tengo y yo era a veces la cara de los libreros como de hágane o sea hágane es decir como que la plata finalmente de verdad no es un pretexto para no ir a una librería ¿cierto? hay espacios de espacios pues obviamente también para eso y yo conozco de mucha gente y de muchos libreros que que han hecho todo el intento por 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 sacar a esta gente ¿cierto? esos estudiantes como yo por ejemplo o también he visto muchos profesores y gente que ama los libreros de ir allá y me lo contaba por ejemplo un libro de la Bastilla algún día que tuvo una crisis fuerte y que siempre iba alguien a comprar 300 mil posts en libros así se llevaba lo que fuera pero él sabía que ese librero estaba pasando por un mal momento pero compraba lo que fuera porque sabía que si ese espacio se cerraba él iba a perder también algo de él entonces creo que esa es como la apuesta que uno tiene que hacer como ciudadano también de 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 que esos lugares maravillosos no los lamente uno cuando los cierran yo celebro y yo he sido partiero incluso con los centros comerciales que tendría que tener una cuota de librerías por metro cuadrado es decir como que sea un metro comercial mínimo cuatro librerías puede cierto o sea una cuota algo así pero bueno obviamente no me parambulas y respecto a lo que preguntás de las ferias y demás yo creo que en el caso de México es la fiesta o el Bogotá la feria del libro termina siendo espacios muy interesantes el caso por ejemplo de fiesta creo que lo que se vive en fiesta del libro es una dinámica de celebrar el libro como no solamente es el silencio que uno trata pues obviamente como de el lugar común del libro del silencio del joven que piensa del tal como que celebramos el libro en ese momento y entonces por eso pues hay música por eso hay comida por eso hay bulla por eso hay niños corriendo y yo creo que eso es un acto bonito cierto es un acto también atractivo de que la gente llegue al libro por diferentes caminos a mí me recuerdo mucho por ejemplo ahorita López que era una mujer muy tierna que yo quería mucho que murió hace poco que ella trabajó cuando el museo de Antioquia se estaba transformando y ella decía que cuando el museo le estaban dándole pues como esa vuelta para que la gente empezara a ir porque la gente pensaba que ir a un museo era ir a una vez y que ha chungado por el resto de la vida y yo decía ya fui a un museo y yo que ya tengo que volver porque ya fui ella decía que a los niños por ejemplo cuando iban de las escuelas los dejaba correr y gritar y hacer lo que quisieran porque de alguna manera eso era una experiencia para ellos podía que no se concentraban en el en una de los de los cuadros de Botero ni nada de lo que había ahí pero ella decía que cuando ellos ellos volvieran a casa seguramente iban a tener un grato recuerdo de lo que vivieron entonces pasábamos más vuelos corridos y a donde fue eso en el museo de Antioquia y eso es que entonces ahí también empezaba una pedagogía y no es como a través del rigor de Lea el arte silencio no o sea son muchísimas las maneras de llegar pues como a este tipo de cosas que de alguna forma lo que han hecho muchas generaciones es como alejar o darles miedo cuando no el libro simplemente es un paro es un compañero y uno los acapacidad y ya así como dijiste que tu libro de cabecera es el que vas leyendo en el momento ¿cuál sería tu top 3 hoy de libros que recomendarías? ¿quiere leer? top 3 una pregunta difícil porque seguro que mañana cambia sí pues sabes que yo creo que en este momento justamente para ser como consecuente con mi libro de cabecera uno de ellos sería el que estoy leyendo ahora que es el que les mencionaba de Oliver Sart de Tio Tumsteno por una razón muy sencilla esa gente apasionada me gusta mucho y Oliver Sart pues este científico este neurólogo que escribía con muchísima claridad a mí esa gente que escribe como sin pretensiones me gusta muchísimo y este personaje cuando era niño hablaba de la tabla periódica como si fuera un juego en este libro habla de la tabla periódica como si fuera un juego entonces a mí eso me parecía bonito porque es que son maneras distintas de llegar al conocimiento también justamente lo que estábamos hablando ahora del lucero y demás entonces habla de la tabla periódica como si fuera no sé como si estuviera mogando con plastilina o armando muñequitos de arcilla o sea él integró la tabla periódica a su vida infantil y obviamente pues eso le ayudó muchísimo ya en su vida posterior entonces me parece muy bacano como está narrado hay otro libro que me gusta mucho que leí que pongo a leer mucho cuando daba clases de periodismo a los chicos que se llama ilusiones perdidas de Balzac porque hace todo una crítica a los medios de comunicación a la prensa muy puntualmente porque narra la historia de un personaje que quiere ser poeta y entonces se va a París y entonces termina metido pues porque se está muriendo de alma no puede ser poeta y termina siendo periodista y entonces hay una parte de esa obra que a mí me pareció muy 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 tesa y es como la prensa obviamente hace unas manipulaciones desde lo cultural también muy fuertes entonces este tipo terminó siendo un crítico de teatro él escribía la crítica de teatro tal 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 le pareció buena la escribía y se la mostraba al editor y le decía no esa obra de teatro no podemos darle mucha taquilla o sea tenemos que categorizarla como si fuera mala entonces hay que hacer una reseña mala entonces venga le muestro como se hace y ahí mismo construía una reseña igual de convincente fuerte de la obra mala y obviamente eso pues a mí me marcó mucho porque es como la palabra también puede hacer un montón de cosas ¿cierto? y el tercer libro yo creo que puede ser no un libro sino un autor que puede ser Giovanni Papini Giovanni Papini es un autor italiano que creo que él marca algo y es como la dedicación en el proceso de escritura por ejemplo a través también como de la lectura o sea casi que todos estos personajes que a mí me han gustado mucho han sido que los libros han sido como esencial en su formación y este hombre pues también como en esa visión casi que que romántica de querer construir una enciclopedia o sea pues porque ha leído tanto ya que quiere construir una enciclopedia y que llega hasta la A pues porque no hay músculo que le aguante y demás termina siendo como uno de esos personajes donde el escribir el escribir el escribir forjan un carácter muy interesante y su obra creo que está muy olvidada valdría la pena volver sobre él tiene un libro muy interesante que se llama El Diablo y es como El Diablo es tierno entonces hace unas facetas ahí bien chéveres bueno otra vez muchas gracias como siempre para cerrar entonces invitaros este jueves Irlesa Ruiz con la columna vertebral el meandro de la vida humana ella es terapista y maestra y maestra de yoga restaurativo si alguien no le llegó los tarritos están por acá y por aquí les recibimos la cuenta y otra vez muchas gracias a Diego y otro aplauso para él para gracias